De corridos a corridos voy a hallarles hasta el ruedo No sé ni cómo empezarlo, pasa gente de respeto que traigo como mando de linces y con los nervios de acero Los radios en sus frecuencias claves especializadas La raza se encuentra al 100 y más esa de Chihuahua, esa gente de la línea no se raja para nada Vale más que está bien puesto, no le traten de brincar Que está muy vaquito el cerco y lo pueden lamentarlo Y si vos anda mirá, no nos vayan a correr Puro Grupo Chihuahua Para controlar la plaza no es cuestión de batallar Solo se trata de templar tu cerebro pa' pensar Tener gente de talento y blancos pa' comerciar Z10 dice adelante, R8 les informa Preparé las caravanas, vamos a cuidar la zona No me gustan los trajes, mucho menos si rezoca Ya me voy, ya me despido, un saludo al compañero Le doy gracias a los derechos por haberlo acomodado Está mimando un saludo de mi bolsa hasta cuatro